Ya vamos en 10 segundos. Adelante. Muy bien, ya estamos iniciando la transmisión aquí a través de nuestra página de Facebook Plex México. Gracias a las personas que se suman a esta señal y también a los que posteriormente estarán viendo esta entrevista muy interesante que vamos a tener en los próximos minutos con la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta. Le agradecemos mucho que nos acompañe, María Luisa, porque tenemos varias preguntas, dudas, tenemos un poquito de orientación sobre el proceso que ya arrancó desde hace meses, pero la parte, digamos, fuerte, que es la campaña en sí, lo más vistoso del proceso, inició el día de ayer, 4 de abril. ¿Qué está haciendo el INE? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo se están involucrando? ¿Y qué nos puede ir adelantando del trabajo que están haciendo ahorita? Bueno, Ricardo, como tú bien dices, para nosotros ya tiene, por supuesto, hace meses que estamos. Bueno, yo digo siempre que nosotros no paramos de hacer trabajo que tiene que ver con proceso, porque cuando concluimos hacemos evaluaciones y empezamos a preparar lo que viene para el siguiente proceso. Eso, en realidad, así es como trabajamos en las instituciones electorales. Pero es cierto, actividades concretas ya relacionadas con plazos y acciones, estamos trabajando desde el mes de septiembre. ¿Qué estamos haciendo nosotros como autoridad nacional actualmente en el tema? Bueno, pues hemos aprobado en días anteriores ya la ubicación de las casillas, Ricardo, que tendremos en la entidad, que con el corte, último corte de la lista nominal, pues estamos en cuatro mil novecientas veintisiete casillas que habremos de instalar. Pudiera haber un ajuste mínimo todavía porque el cierre de la obtención de credenciales lo tenemos hasta el diez de abril. Y esa fecha, bueno, pues nos determina como el número final, pero la variación ya será menor. Prácticamente es nada lo que se moverá ya dentro de estos números que te estoy comentando y nos permitirá de una u otra manera tener listo ya a ciencia cierta cuántas casillas vamos a instalar y hemos estado trabajando con eso. Iremos a la publicación, la primera publicación de estos listados a finales de este mes y una segunda en el mes de mayo. Y estaremos ya dando pues muy, muy fuerte a las y los ciudadanos a conocer dónde se van a instalar las casillas. Eso en materia operativa, a la par, estamos iniciando, Ricardo, en próximos días habremos de llevar a cabo la segunda insaculación de ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla. Hemos concluido el día treinta y uno de marzo con la primera etapa. Vamos a esta segunda etapa en donde comenzaremos a tocar las puertas de la ciudadanía, Ricardo, pidiéndole por favor que acepte, que lo que ya nos aceptó en una primera etapa, Ricardo, pues nos acepte en esta segunda etapa ya una vez que le decimos usted va a ser el presidente, usted va a ser el secretario, el primer secretario, el segundo secretario, va a ser el primer escrutador, segundo, tercero o bien suplente. Pues bueno, regresamos ya con esta noticia de qué cargo a través de la segunda insaculación tendrán y que nos acepten. Y esta etapa se volverá para nosotros medular como autoridades electorales, Ricardo, porque eso nos permitirá garantizar que las mesas directivas de casilla estarán integradas por funcionarias y funcionarios que corresponden, por supuesto, a la sección electoral donde se instala y que a través de la insaculación o del procedimiento establecido en la estrategia de capacitación aprobada para este proceso electoral, bueno, pues han sido preparados para llevar a cabo su actividad. Así es que estas dos quizás son etapas muy vistosas y medulares, pero a la par estamos llevando a cabo promoción para el fortalecimiento de la ciudadanía, específicamente para hoy, para la participación en la jornada electoral. Siempre trabajamos el tema, pero hoy está muy enfocado, obviamente, al día de la jornada electoral a que salgan y emitan su voto. Y también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la documentación, que son la preparación de los paquetes electorales para entregar a quienes funjan como presidentas o presidentes de las mesas directivas de casilla. Estamos preparando al 100% ahora mismo, ya tenemos muy avanzado, la verdad es que estamos solamente afinando temas de instalaciones para recibir eso, estamos cuidando ya inclusive la preparación del momento posterior a la jornada electoral. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte de todo lo que tiene que ver con esto, Ricardo, que es el tener listo todo para el día de la jornada electoral. De la arranca y campañas de ayer, bueno, pues, ¿cuál es nuestro papel? El tema de fiscalización en el caso de la autoridad nacional, llevaremos a cabo todas las actividades de fiscalización, esto implica visitas de verificación. Obviamente, pues, esto nos permite hacer levantamientos que terminan siendo en algún momento observados, si es necesario, pues, en los informes correspondientes que emitan los responsables o que elaboren los responsables de cumplir con la misma, que son quienes están en campaña, ¿no? Estas personas que hoy salen a buscar el voto de las ciudadanas, que son los y las candidatas. Entonces, a partir de ello, Ricardo, nosotros no jugamos una parte medular en otro sentido, porque los actores protagonistas de las campañas, pues, son quienes ofertan sus propuestas para que voten por ellos y, por supuesto, es la ciudadanía, ¿no? Nosotros regulamos la parte de fiscalización, en su momento, en lo que corresponde a campañas del orden federal, el Instituto Nacional Electoral, de ser necesario, pues, atendería cualquier queja al respecto en la parte únicamente de la sustanciación. El Poder Judicial, a través de su sala especializada, se encarga de hacer la resolución sobre esas quejas. Entonces, si es un número de actividades importantes, estamos preparando los protocolos también, Ricardo, entre ellos el de la casilla electoral, es decir, ese protocolo que habremos de aplicar para, pues, obviamente, seguirnos cuidando todos ante esta pandemia que desafortunadamente cursamos, ¿no? Entonces, creo que es bueno que la gente que te sigue en Plex México, Ricardo, sepa que estamos ya muy avanzados en el tema también de los protocolos y que traemos ya muy definidos y en días próximos estaremos como dando una difusión muy importante, como más se acerque la jornada, a cómo va a operar ese protocolo que nos permita combinar el derecho al ejercicio del voto y que es muy importante para nosotros, pues, es el objetivo de las instituciones en una jornada electoral es que salgan a votar todas y todos y que permita a la vez también que el derecho a la salud se mantenga, pues, en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues, así es complejo el proceso regular ahora con el tema de la pandemia justamente y los cuidados que deben tener, se le agrega, ¿no?, ese nivel de complejidad porque me imagino que también tiene implicaciones incluso hasta en los integrantes de las propias casillas que si alguien de repente sale positivo antes del, días antes de la elección, pues, tendrá que resguardarse y debe haber una persona que lo supla, todo ese tipo de detalles, ¿no? Bueno, ¿les ha afectado en cierto modo justamente el hecho de que las personas a las que ya han acudido para que fueron nombrados como posibles miembros de casillas, ¿les ha afectado el tema de la pandemia en este tema, en la integración? Ricardo, si lo analizamos como la principal causa de rechazo, te digo que no, o sea, no es la principal causa de rechazo. Quizá ahora se volvió uno de lo que, de lo que quien no quería participar y tenía algún pretexto para hacerlo. Exacto, ahora lo eligió como pretexto en lugar de voy a salir de viaje, este. O no quiero. Exacto, exacto, entonces ahora, bueno, lo que hizo fue usar eso, pero en general, en general no. Creo que lo que nos impactó ahora en Baja California más bien fue el hecho de que salimos por más número de personas porque es la primera vez que vamos a instalar una casilla única, lo que significó buscar como base al menos nueve ciudadanos para poder llevar a cabo la segunda etapa de insaculación y mientras antes, bueno, pues íbamos por siete. Ese aumento de dos sí lo resentimos en una entidad donde, bueno, pues la participación no es el fuerte, pero en realidad bien, Ricardo, o sea, te puedo decir que me parece que en términos generales no es pues la pandemia el principal mover de un no. Creo que la gente ha, hemos logrado compartir un mensaje que es muy claro, que lo que tiene que ver con las actividades electorales, la pandemia se comporta exactamente igual que cuando hay necesidad de ir a hacer las compras al supermercado, es el mismo nivel de riesgo y hemos logrado recomunicar bien eso, hemos estado cuidando mucho los protocolos, por supuesto, te puedo decir que inclusive traemos números muy positivos en términos de contagios de los propios supervisores y cada vez ha sido muy bajo para el número tan alto de gente que tenemos en campo. Estamos, hemos pasado una primera etapa muy buena y yo estoy muy agradecida con las y los compañeros capacitadores porque evidentemente han tenido este cuidado de hacerlo, de hacer su trabajo muy apegados al protocolo. Entonces, en general creo que lo difícil de la pandemia es que sí tenemos que ser muy cuidadosos, Ricardo, sí tenemos que apegarnos a los protocolos, buscar cuidarlos, obviamente generan una carga mayor de trabajo, eso es evidente, pero me parece que en términos generales este ha sido positivo si pensamos en el contexto en el que estamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la interacción en conjunto con el Instituto Estatal Electoral? ¿Ha fluido bien la comunicación? ¿Han tenido algún tipo de dificultad a la hora de coordinarse? ¿Cómo es este intercambio con el Instituto Local? La verdad, Ricardo, es que afortunadamente tenemos tan reguladas todas las actividades aún de coordinación que creo que han fluido muy bien, a pesar de que hubo un cambio, obviamente, como tú lo sabes, en la presidencia desde los últimos meses del año pasado al día de hoy, creo que logramos una buena comunicación. En general, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral en Baja California logran trabajar de la mano y lo hemos seguido haciendo. Hace un rato, precisamente, hemos tenido una actividad en conjunto, que es la conferencia de prensa donde dimos a conocer el Acuerdo de Participación Ciudadana, con el que trabajaremos esta parte del fortalecimiento de la ciudadanía y de la educación cívica. Y no es lo único, bueno, pues obviamente tenemos que hacer actividades de coordinación en muchos rubros, ahora mismo ellos llevan en curso su convocatoria para supervisores y CAES locales, que son otras figuras adicionales a contratar y que está a cargo de ellos este procedimiento, pero que nosotros les damos algunos insumos y hoy mismo haremos entrega de alguno de ellos, como tiene que ser el examen que aplicarán. Estamos siempre en constante comunicación, hemos hecho la revisión de su documentación en conjunto, trabajamos con la recepción de materiales que nos dan para los simulacros, para la capacitación en materia de la elección local que haremos a los funcionarios. O sea que la verdad tenemos que trabajar siempre de la mano, porque el contexto de la elección ahora, desde el 2014 nacional, pues nos obliga a hacerlo, y creo que ha sido bastante positivo el balance. Perfecto. Entonces, digamos que en cierto modo, ahorita uno de los retos más importantes que tienen es la propia participación ciudadana, ¿verdad? Por la estadística que menciona que tenemos en Baja California de esa baja participación a la hora de votar, ahí es donde se están enfocando las pilas. Totalmente, Ricardo. Mira, siempre creo que en general, en el país siempre se busca aumentar la participación, pero lo que tiene que ver con la franja norte, y en el caso nuestro somos un caso visible, de que el tema de la participación es complejo, siempre estamos trabajando sobre el tema, Ricardo, siempre es un reto, no solo para integrar las casillas, aún para salir a emitir el voto. Estamos hoy buscando, yo lo decía hace un rato, te comparto lo que yo decía en la conferencia de prensa, lo dije, que necesitamos lograr la comunicación con la ciudadanía de tal manera que ellos sepan que los protagonistas de la materia electoral son ellos, no son las autoridades, no somos nosotros como funcionarios. En realidad son ellos quienes necesitan tener la información a la mano, y parte, por ejemplo, de este acuerdo de trabajo que estamos llevando a cabo con el Instituto Estatal Electoral, una de sus funciones es dotar de información lo más abierta posible, hacerle saber que existen plataformas como Voto Informado, que tenemos una app de Mi Voto, por ejemplo, esta app que está muy dirigida a jóvenes, Ricardo, que el área medular de todos estos programas y de todos estos ejes, Ricardo, no es otro, sino lograr fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales. A la autoridad le interesa que la ciudadanía esté informada, porque realmente cuando la información no fluye correctamente, se genera ruido y además mitos sobre inclusive el trabajo institucional, que no es que, no solo que no nos favorezca, Ricardo, que yo digo que al final y al cabo pudiera hacerlo de menos si lo pensamos simplemente como favorecer o no la imagen institucional. En realidad lo malo que hay detrás es que me parece que deja a la ciudadanía en una situación de no quererse acercar a conocer sus propias instituciones y saber toda la gama de oportunidades que tiene a través de la exigencia de sus derechos. Me parece que lo peor que nos puede pasar cuando se genera información o ruido en la comunicación es que los ciudadanos no busquen, Ricardo, acceder por sí mismos a conocer cómo funciona algo y se queden con el mito. Entonces, parte de todo esto que estamos construyendo, de decirles por dónde estamos trabajando, ahora el proyecto se va a cerrar con un tema bien interesante, Ricardo, en términos de fortalecer la participación, que estaremos lanzando una convocatoria para buscar a 120 personas de la entidad que nos ayuden a ser multiplicadores en los temas del fortalecimiento de la ciudadanía, enfocados o partiendo de la problemática local. Y esto de verdad te puedo decir que es una gran oportunidad porque estamos hablando de programas que se van a construir en base a necesidades propias de la ciudadanía y que lo vamos a lograr a través de estos multiplicadores. Yo espero una respuesta activa y que logremos convocar a estas 120 personas que va a ser muy, muy importante la labor que realicen, fundamental. Obviamente tiene que ser gente con un alto sentido de civilidad y con un interés abierto y profundo de participar en los temas públicos, pero sabes que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para construir firme. Yo sé que la ciudadanía no se construye de un día a otro. Sé que es todo un tema que nos ha llevado muchos años, pero lo tenemos que seguir fortaleciendo y construyendo. Y creo que ahí hay un área de oportunidad. Así que sí es un gran reto, por supuesto. Y ahí ustedes, Ricardo, como medios de comunicación, sin duda juegan un papel fundamental. Es importante que la comunicación que fluya hacia la ciudadanía sea a través de la fuente, sea a través de que ustedes puedan ser muy abiertos con la información que tienen a la mano y que busquemos que haya una responsabilidad entre la información que se pueda llegar a las y los ciudadanos. Interesante este tema de lo que menciona de los multiplicadores de información. ¿Viene siendo más o menos como algo parecido a los embajadores de Naciones Unidas que representan a Naciones Unidas y dan su mensaje? ¿Algo así? Tal vez no en estricto sentido así, pero efectivamente. O sea, va a llegar un momento en que a través de ellos nosotros vamos a lograr que puedan compartir en su propio núcleo, en su propio espacio de actuación con más fuerza, información asertiva respecto al ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, hemos logrado que tenemos un gran espacio de oportunidad, Ricardo, en la comunicación y creo que ellos se van a volver una línea de comunicación, ellas y ellos, muy importante. Claro. Muy importante. Y es un tema relevante el hecho de que las personas estén bien informadas justamente de los procesos y también de los límites, las fronteras de lo que pueda ser o no una institución. Lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Las declaraciones en contra del INE, de sus atribuciones, si están extralimitándose o no. Y después vienen pues las aclaraciones dentro del propio INE de qué es lo que están haciendo, cómo están tomando las decisiones. Pero en todo ese ir y venir de información, este ruido que menciona, pues viene de diferentes vías, ¿no? Con diferentes intenciones, pero finalmente es un ruido que hace que la ciudadanía se confunda en cierto modo, con tanto flujo informativo. Este es un esfuerzo, básicamente, este acuerdo de participación ciudadana, de darle un poco de claridad entonces al proceso. Sí, Ricardo. Es un esfuerzo por comunicar, insisto, asertivamente, pero no solo asertivamente. Hay que decirlo también como es de manera correcta y con la información correcta. Y no es, yo puedo comentarle hoy a la ciudadanía algo que se me ocurra, ¿no? Aquí platicando contigo, por ejemplo, a través de Plexi, decir que la luna es rosa, pero ahora hay que demostrar que la luna es rosa, ¿no? Entonces creo que de eso se trata. Generar información que sea verificable, que sea demostrable, que esté sustentada. Mira, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía cuando a mí me preguntan qué pasa con la comunicación o lo que se dice del instituto. Bueno, también hay que reconocerlo, y eso es real, en las contiendas electorales, estamos en un proceso electoral, ¿cuál es el papel de los actores políticos? Defender su postura. En ese entendido hay que escuchar entonces lo que se menciona. Si la postura está cargada hacia un lugar, difícilmente va a mostrarte el panorama desde lo que no sea su propia postura. Y creo que partiendo de ello se vale escuchar todo, porque precisamente eso es lo que hemos buscado, un país donde todas las ideas tengan cavidades, y por eso existe la autoridad electoral, porque buscaba dar esta alternancia de ideas y esta alternancia de que todos pudieran acceder al poder con diferentes formas de pensar y de decidir. Entonces, partiendo de ello, creo que ahí es donde se ha vuelto importante que nosotros entremos a comunicar y lo hagamos con elementos verídicos, no con mensajes solamente vistos desde una postura personal, que eso es muy importante. Hablando de creencias y colores de la luna, ¿cómo ve el actual proceso en Baja California? ¿Considera que va a ser una elección, una campaña tranquila, que la ciudadanía se va a comportar? ¿O hay algunas señales ahí de cuestiones que no sean muy positivas? Mira, Ricardo, todos los procesos electorales, por su propia naturaleza, yo después de estar en siete de ellos te puedo decir que todos tienen una característica muy importante. Y es que por sí mismos no pueden ser pasivos, pues. Entonces, ¿no? Llevan emociones, llevan implícitas emociones. Finalmente estamos hablando de la definición del ejercicio del poder. Entonces, pedir como que sean pasivos, eso no va a suceder. Creo que lo más importante es decirle a la ciudadanía, en este caso, que el papel que le corresponde tomar es de total actividad, de total seguimiento y de total involucramiento, porque precisamente son ellos quienes van a elegir. Y después quienes van a dar seguimiento, porque esto no se acaba acá. El 6 de junio van a votar, pero después deben de accionar una etapa que es muy importante y que nos va a interesar comunicar a la postre una vez que suceda la elección, el día de la jornada, que es decirles que la rendición de cuentas es lo que sigue y es a lo que tienen derecho. Entonces, esa rendición de cuentas objetiva, no porque creas en mi palabra, es más, es que nosotros como autoridades nunca le podemos pedir al ciudadano que crea en nuestra palabra. Tenemos que sustentar nuestro dicho, la diferencia entre la ciudadanía y las autoridades es esa. El ciudadano puede decir lo que quiera y no está obligado a demostrarlo, pero nosotras como autoridades sí, nosotros quienes estamos detrás sí. Entonces, a partir de ello, mira, ellos deben mirar a las campañas como eso, al proceso electoral como eso, un espacio donde los protagonistas son ellos, donde a quienes se les deben resolver las dudas es a ellos, a quienes se les debe decir los cómos, cuándo y por qué, es a ellos con el apego a la ley, porque todos los actores políticos pues deben apegarse a la ley. Entonces, no creo que sea en absoluto un proceso electoral pasivo, además, bueno, pues viene para la entidad la elección de los tres, la renovación de los tres instancias, que es gubernatura, que es congresos, y que es, por supuesto, ayuntamientos. Entonces, no va a ser un proceso electoral que vivamos con tranquilidad, pero es su propia naturaleza. O sea, no me imagino describiendo un proceso electoral. Si me preguntas adjetivos, el último que te diría es tranquilidad. Ajá, ok, muy bien. Y en este espacio también me llama mucho la atención porque tanto hemos visto en el Instituto Electoral del Estado como en el Nacional, el tema de la transparencia y de allegar los datos y la información a los ciudadanos es muy importante, y lo vemos, por ejemplo, en la disponibilidad que hay para acceder a las plataformas de los partidos políticos, por ejemplo, que es uno de los temas, ¿no? O sea, además de las banderas y fiesta, lo importante creo que son las ideas que se plantean por parte de los candidatos, y esas ideas están accesibles en cierto modo a través de los mismos organismos electorales. Y fíjate, Ricardo, que algo que hoy la autoridad va a impulsar abiertamente, porque si tú observas, obviamente, como todos nos estamos moviendo en, ¿cómo se llama? Estamos todos moviéndonos en la era digital. Te puedo decir que vamos a estar cuidando mucho eso. Obviamente hablar de la difusión de las plataformas es obligación de nosotros, autoridades electorales, pero también de los actores políticos. Y estamos, por ejemplo, te puedo compartir de un evento que tendremos nosotros ahora a propósito del conocimiento de las plataformas. En unos días estaremos llevando a cabo el primer debate, donde estarán los propios actores políticos, bueno, pues, defendiendo estas posturas. Mira, es política y gobierno, y tenemos el primer encuentro, perdón, hoy, 5 de abril, que tiene que ver, y lo pueden seguir después a través de nuestra página de YouTube, Ricardo, de INE México. Y este primer encuentro, pues, bueno, será entre representantes de los propios partidos políticos, defendiendo precisamente estas plataformas o exponiéndolas. Y llevaremos mucho a eso, hay que decirlo, es obligación de las autoridades, pero, por supuesto, también debe ser una preocupación y responsabilidad de los actores políticos darlas a conocer, ¿no? Porque eso es lo que se oferta. Y de los ciudadanos, el leerlas. El quererlas conocer. Sí, claro. El quererlas conocer. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, resumiendo, la ubicación de las casillas ya está definida, más o menos, 4,927, las que se van a instalar en Baja California, están en proceso de la segunda insaculación de los ciudadanos. Y, pues, ahí va, ¿no? La información surgiendo. Estaremos nosotros pendientes de, ya con ustedes, plenamente confirmadas esta ubicación de casillas y se darán a conocer a través de los propios medios de los institutos y los medios de comunicación Baja California para que tengan bien localizadas en dónde van a votar, ¿no? Te recuerdo que tenemos nuestra aplicación, Ricardo, de Ubica tu casilla. Una vez que ya estemos cerrados con el inicio de las publicaciones, se cargarán en esta aplicación y estarán disponibles hasta el día de la jornada. Y es importante que la gente pueda saberlo. Inclusive tú entras a internet y el enlace siempre lo tenemos con la posibilidad de la ubicación, inclusive con esta aplicación que es muy conocida. Y creo que hoy por hoy ya los encartes, vamos a seguir haciendo el encarte impreso porque, bueno, pues es parte de lo que la ley nos pide. Pero ya no es, me parece, nuestra única, no es nuestra única, ni hoy nuestra principal herramienta para dar a conocer las ubicaciones. Así que, sin problema, una vez que esté cargado este sistema, podrán estar ubicando su casilla, Ricardo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, vocal ejecutiva de la Junta del INE en Baja California, la Junta Local Ejecutiva, María Luisa Flores Huerta. Gracias por su tiempo en platicarnos un poco del trabajo que están realizando en este inicio de campañas y lo que viene, ¿no? Vamos a estar pendientes de este acuerdo de participación ciudadana, a ver cómo va evolucionando. Y ojalá y podamos tener oportunidad de concretar otra entrevista con ustedes más adelante. Claro, mira, Ricardo, del acuerdo traemos todavía dos encuentros que yo hoy, si me permites, a quienes te siguen, quiero invitar a quienes siguen Plex México a que, por favor, estén atentos. Habremos todavía de compartir dos encuentros. Hemos llevado ya uno que está en nuestras redes y lo pueden revisar, muy interesante sobre el tema de violencia de política de género. Me atrevo a decir que es un material importante y de consulta para quienes están interesados e interesadas sobre el tema. Pero traemos todavía dos encuentros pendientes y uno de ellos tendrá que ser con el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables. Y otro tendrá que... Y si bien ahí estaba el tema de violencia política, ese lo trajimos aparte, evidentemente, por la importancia que tiene hoy por hoy el tema. Y habremos de llevar a un segundo momento este segundo encuentro digital y tendremos un tercero de jóvenes, de juventud, Ricardo, que es muy importante. Y creo que si ustedes nos ayudan con esta difusión, me parece que podemos lograr muchos temas interesantes. Yo lo he estado pensando mucho en la construcción y tenemos que cerrarlo con el Instituto Estatal Electoral. Pero sí quisiera como dejarles el adelanto. A mí me gustaría un foro bastante abierto respecto a diferentes perfiles de jóvenes, porque es necesario que sepamos también dónde estamos parados con ellos. Entonces, son los eventos que traemos en ese tema, pero a la par ya te invito, por favor, a que estés invitando a quienes te siguen a que bajen su aplicación de primer voto, que consulten la página de voto informado, donde van a encontrar plataformas, perfiles de candidatas y candidatos. Y mucha información rica, porque va a estar nutrida de las propuestas, de todo esto que permite hacer un balance integral, pues de todas las ofertas que hay en las candidaturas. Y esta, insisto, de Ciudadanía, el diálogo que nos llevará a poder cerrar en lo local y discutir algunos temas de cómo los vemos y que nos apoyen con la convocatoria que te comentaba, que ya estará en curso. Y la de observadores electorales, Ricardo, que la cerramos el 30 de abril, por favor, las y las personas, las personas interesadas en ser observadora u observadora electoral. Yo les invito, porque tenemos hasta el 30 de abril para esta convocatoria. Todo está en internet. Por cierto, te adelanto, Ricardo, la opción de capacitación la hemos tenido desde primera etapa, iremos a segunda etapa de capacitación de funcionarios, también vía digital. Es otra de las grandes novedades que tenemos, que podemos estar, para quienes dicen, yo no quiero que el capacitador venga a mi casa, si está acá a horas, reduciremos al mínimo la capacitación presencial para quien así lo quiera, solamente para aquellos casos donde, bueno, pues simulacros que no hay de otra, si hay que estar ahí presencialmente, lo demás podrá ser de manera virtual. Ese dato es muy interesante, muy importante. Sí. La capacitación a través de los medios electrónicos. Totalmente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes y, pues, mucho café creo que van a tener que estar tomando en estos días, ¿verdad? Un poco, Ricardo. Pues, un gusto en saludarte y un saludo a todas y todos los que te siguen. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.